vamos a mirar todo esto un poquito, así con esto pescado con calzón de pescado con este marinado puedes marinar todo tipo de carne, como pollo, marisco, cerdo así, pizca, pizca no, es salsa de pizca esto es ajo una pizca, pizca no mi amor, es una pizca, es una pizca carlo, pero un poquito con tus dedos así es una pizca de baking soda, hace que la carne se afloque y sea más suave una pizca de almidón de maíz, un maiceno, como lo conozcan si no tienen agrega, una pizca de vino no te pusites el mandil pero como quieras, tú vas a hacer arroz frito ahorita, ¿verdad? ok, ya está, ahora mix mezclalo con los palillos, ¿cómo se llama? lo mezclan y lo dejan marinado por unos 20 o 15 minutos como si lo puedes dejar toda la noche, mucho mejor, entre más tiempo, mucho mejor ya está ahora falta la queso no, 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 eso es cuando ya tratamos de alisar ya ya está